El Sindicato de Magisterio de Educadores de Barranca Bermeja y otras organizaciones sociales en rueda de prensa han anunciado un paro para este 25 de noviembre en el Parque Camilo Torres. A toda la comunidad de Barranca Bermeja y a nuestro querido gremio del Magisterio del Distrito de Barranca a invitarlos a participar en este paro que se realizará con ayuda de Dios el día 25 de noviembre. La concentración va a ser en el Parque Camilo Torres, de donde nos vamos a movilizar hasta la plazoleta de Telecón. En ella se expuso las razones por las que en el día de mañana se llevará a cabo esta jornada de movilización. Estamos protestando por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos firmados el 6 de agosto de 2021 entre FECODE y el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación se firman unos acuerdos que hoy el gobierno viene dilatando, dilatando y no le da cumplimiento. Asimismo resaltaron la importancia de la mujer con la conmemoración de la no violencia este 25 de noviembre como objeto de protección por la ley. 7 de la mañana nos encontramos el Magisterio de Barranca Bermeja y hacemos una marcha hasta Telecón y en Telecón ahí nos encontramos con el movimiento de mujeres y en Telecón va a haber unos actos culturales a la memoria de todas estas mujeres que han sido asesinadas, pero también va a haber un mercadillo, el mercadillo Mirabal. Otro de los líderes aseguró la mala estructuración en la salud que afecta al Magisterio y a los ciudadanos. Las organizaciones sindicales, todas las organizaciones sindicales, llámense de régimen especial o régimen común porque la salud es de todos. Se está organizando un conversatorio desde ya para el día 14 de diciembre donde vamos a tratar el tema por la salud y la vida. Ahí invitamos a todas las organizaciones sindicales para que se pronuncien, para que muestren la radiografía de la realidad que estamos viviendo. Se espera que esta movilización comience desde el Parque Camilo Torres y termine en la plazoleta Luis Pinilla Pinilla de la Alcaldía Distrital. ¡Suscríbete al canal!